muy bien este es el vídeo número 137 del curso de proyectos de software muy bien entonces que hemos hecho en resumen hasta el momento voy a escribirlo por aquí a ver tan 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 duplique esta parte esta diapositiva lo primero que realizamos fue un leve levantamiento de requerimientos esto fue básicamente un proceso informal o sea no no utilizamos todas las prácticas para ese proceso ok pero con el levantamiento de requerimientos conocemos la funcionalidad a realizar ok 2 creamos un modelo relacional 3 quiero hacer algo aquí tareas realizadas hasta el momento creamos un modelo relacional para reflejar la realidad de los datos de un parqueadero ahí trabajamos con mysql wordbench listo 3 cargamos datos de inicio para las tablas del modelo relacional 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 y listo cuál otra tarea relevante nos encargamos de instalar kit crear un repositorio local proyectado en github además de instalar que también instalamos github una aplicación de github una aplicación de escritorio para gestionar repositorios de github cual otra tarea efectuamos en el repositorio bueno permítame en un segundo voy a abrir visual studio code si básicamente esas tareas son cinco tareas generales que hemos efectuado hasta el momento hasta esta fecha hasta este vídeo número 137 bien entonces que haremos esta ventana del editor visual studio code la carpeta que ya está abierta que es básicamente la del repositorio tendrá una referencia al ambiente virtual de python el ambiente virtual de python en donde estará contenida la instancia de python como tal ahí mismo estarán las librerías que utilizaremos a lo largo del proyecto como se que el alquemy flags extensiones de flags para para hacer el manejo de login ahí mismo dentro de flags tendremos formularios hay un módulo una extensión de flags que nos permite fácilmente manejar formularios para la captura de datos del usuario listo entonces permítame en un segundo por aquí tengo esta carpeta yo sé que en una unidad de disco por acá tengo una sección en donde hay repositorios no es en el disco de es por aquí proyectos bien aquí crearemos el ambiente virtual en esta carpeta entonces voy a abrir una terminal ahí y a ver cuál versión de python está instalada aquí la 3.12.2 limpiamos pantalla y escribimos python menos m virtual environment virtual environment este la primera parte un segundo me equivoqué acá algo pasa un segundo un segundo ya este es el intérprete de python la herramienta de línea de comandos para trabajar con el intérprete de python aquí le estamos diciendo que queremos cargar el módulo incorporado de python como script para crear un ambiente virtual que se llama venv ahí podemos escribir cualquier cosa por ejemplo .env o venv sencillamente ahí o digamos mi proyecto sistema parqueadero cualquier nombre por convención se deja el nombre de carpeta venv también esta pero pues esta me parece que es más convencional listo presionamos enter esperemos a que se cargue el ambiente virtual que se cree ya se creó aquí podemos ver la carpeta voy a copiar esta ruta regresamos al editor aquí crear un archivo que se llame etc.py voy a escribir me recomiendan como en esta computadora hace poco e instale todas estas herramientas y visual studio code y otras herramientas pero las extensiones de python para visual studio code las que provee microsoft no están instaladas en visual studio code entonces vamos a hacer clic aquí en este botón que dice install es una extensión que ha sido descargada más de 119 millones de veces y es básicamente una extensión que provee soporte para el lenguaje de programación python en visual studio code tiene características como por ejemplo intel y sense compilance depuración linting etc. aquí en este apartado hay una descripción más amplia de las capacidades que tiene esta extensión ahí esperamos a que finalice la instalación ok a ver a ver que encontramos por aquí bien esperemos que finalice ya pronto lo que es el editor visual studio code gracias a su arquitectura gracias a su arquitectura basada en componentes podemos a través de extensiones complementos ampliar las capacidades del editor para distintos lenguajes de programación frameworks y herramientas esta es una instalación un poco extensa entonces ahí seguimos esperando aquí ya finalizado nos dice que creemos un archivo python podemos crear un ambiente virtual ustedes pueden seguir esos pasos yo los voy a omitir entonces print y escribo aquí hola sencillamente ese mensaje bueno en como una interjección hay una opción en el menú archivo que guarda los cambios de forma automática entonces nosotros podemos abrir la terminal no sé por qué siempre aparece este error es un poco cansón python y decimos etc ahí se ejecuta nosotros queremos que este esta carpeta todo el proyecto en sí trabaje con con el el intérprete python que hace parte del ambiente virtual que creamos entonces en la esquina inferior derecha aquí ahí nos dice que detectó python 3.12.2 de 64 bits damos clic ahí encima y le indicamos que queremos especificar ingresar una ruta de intérprete damos clic aquí en este comando find y es ahí donde en donde voy a especificar la ruta como tal entonces entonces un segundo creo que la tenía por acá la ventana listo aquí no quiere dejar pegar un segundo un segundo un segundo un segundo y hacemos esa ya ya casi ya casi entramos a la carpeta vnv scripts y seleccionamos python este archivo y ya está y ya está notemos que en la esquina inferior derecha cambio el nombre la versión sigue siendo la misma pero nos indica que el ambiente virtual es vnv perfecto entonces entonces abramos una ventana de command prompt el ambiente virtual se activa creamos aquí python version listo ustedes pueden activar el ambiente virtual escribiendo la ruta vnv la ruta que ustedes hayan especificado y aquí indicamos python punto exe bueno ese es el intérprete me equivoqué voy a salir de aquí otra vez pegó la ruta nos metemos scripts a vnv primero scripts activate punto bat ya está entonces yo aquí ya puedo activado el ambiente virtual acá nos dice que que ya está activo ahí entre paréntesis entre paréntesis aparece el nombre del ambiente virtual podemos ejecutar el archivo etc perfecto este archivo lo voy a dejar en el repositorio prueba de ejecución de python en el en el ambiente virtual continuaremos en el siguiente vídeo continuaremos en el siguiente vídeo